Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy en este video te quiero contar cómo ha sido mi experiencia comprando los productos de la tienda de Shopmisei. Por si no conoces, esta tienda es una tienda que queda en los Estados Unidos y tiene maquillaje demasiado económico. La mayoría de él cuesta tan solo un dólar, aunque tienen unos productos un poco más costosos, por lo general, de la marca que ellos tienen, que se llama Awa Estú. Yo conocí la marca más o menos hace tres años, porque quería comenzar a grabar videos en los cuales probara productos económicos de maquillaje para ver si funcionaban o no. Porque obviamente en el mercado tenemos una amplia variedad de productos, pero no siempre tenemos los medios o la capacidad económica para comprarlos, entonces me parecía muy curioso encontrar una tienda que fuera tan económica porque tiene de todo, absolutamente de todo. Tú encuentras todos los productos que necesitas para maquillarte, entonces me parecía una opción genial para las personas que no tienen una gran cantidad de dinero, pero que aman el maquillaje y que siempre se quieren ver, por así decirlo, hermosas a su manera maquilladas. Todos somos hermosos, pero hay personas que les gusta expresarse a través del maquillaje, entonces me parecía una página genial para poder comprar productos para el canal. Por si no lo sabían, yo vivo en Colombia, no vivo en Estados Unidos, entonces yo sí tengo que hacer un proceso adicional para traer el producto. Anteriormente cuando yo conocí a la marca, ellos no tenían despachos internacionales, no recuerdo, o si los tenía, eran muy costosos y muy demorados y en ocasiones cuando tú haces despachos internacionales te puedes llevar sorpresas porque se te pueden generar unos costos adicionales. Entonces como para yo evitar este riesgo y ya había tenido la experiencia de hacer envíos internacionales con otras marcas, decidí que era mejor hacerlo a través de un casillero virtual, entonces yo siempre hago compras de más o menos 30 dólares, que es el mínimo que se requiere en la página para que el envío en Estados Unidos sea gratuito y ya pago aparte el envío para traerlo a Colombia. Desde Estados Unidos en un casillero virtual que yo tengo, les voy a dejar en la cajita información este video de cómo funciona por si alguna vez quieren usar un casillero virtual para comprar cosas de otro país y llevarlas al país en el que usted reside. La verdad cuando uno entra a la página sí se sorprende porque hay demasiados, demasiados, demasiados productos, entonces en ocasiones sí puede ser un poquito complicado tomar la decisión de qué productos adquirir, pero bueno, uno se gasta su buen tiempo revisando y muchos productos, un problema que sí he encontrado es que en ocasiones los colores están agotados, por lo general los colores más comunes están agotados, los que más se venden, entonces en ocasiones hay productos que sí puede ser un poco difíciles de encontrar, pero pues también se pueden reemplazar por otras opciones que ellos tienen. Los productos de Aoba Studio son un poco más costosos como ya les dije, algunos de ellos he probado solamente dos y hasta ahora me han parecido muy bien, me parece que tienen muy buena calidad, casi todos son productos fabricados en la China, los que son de marca de ellos, las otras marcas que están en la página si vienen de diferentes partes, hay incluso de Estados Unidos y también hay de China, pero obviamente pues como con todos los certificados y con todas las cosas que te dicen que no te preocupes, son productos seguros para que los utilices en tu rosa. Al ser productos tan económicos también nos encontramos que en ocasiones pueden ser productos de un tamaño más pequeño, pero en ocasiones sí pueden ser de tamaño regular, como los que encontramos en el mercado que pueden ser un poco más costosos. En general, mi opinión, mi experiencia, lo que he vivido, un 80% de los productos se merecen manita arriba. En realidad, un 80% de los productos de ellos son demasiado, demasiado buenos, solamente uno que otro producto me ha salido como que no es tan bueno, pero esto siempre va a suceder. En cualquier marca, por muy costosa que sea, siempre van a haber productos súper buenos y uno que otro que nos llena como nuestras expectativas. Yo he realizado cuatro compras, tres de ellas han sido para pruebas de producto y una de ellas sí fue muy específica en la cual compré una BB Cream que la amo, la adoro. No me la aplico tan seguido porque tengo problemas en mi piel y sí noto que si la utilizo muy seguido me da alergia, pero eso es muy normal, esto pasa con la mayoría del maquillaje, por eso yo no me maquillo a diario, pero es genial. Tiene una cobertura media y cuesta tan solo un dólar. Les voy a dejar también el video donde les hablo de ella, es magnífica. Me encanta porque es una sensación jugosita, así súper hidratante y si quieres lo matificas con un polvo. Entonces, de hecho, estas tres compras nunca me ha llegado un producto quebrado. La verdad, empacan los productos súper bien porque hay productos muy delicados y el viaje largo en Estados Unidos es envío económico, entonces obviamente los paquetes van bien y los mueven de un lado para otro, pero nunca, nunca, nunca te llegan dañados. Te voy a dejar los videos donde abro estas cajitas, creo que hay dos de ellos y la verdad uno se imagina que hayan productos que sean tan buenos. Muchos de ellos yo los he regalado porque como les digo, soy una persona que no se maquilla demasiado, entonces no vale la pena tener tanto maquillaje guardado cuando otra persona lo puede utilizar. Trato de regalar esas cosas porque pues no, no tiene sentido en serio acaparar tanto. Otra cosa que les puedo decir es que duran demasiado, no me ha llegado ningún, ah bueno sí, al principio sí me llegaron dos pestañinas secas, eso fue un fracaso, pero después de eso no me ha llegado pestañinas secas, no me han llegado productos secos y sí he notado que duran mucho. Tengo productos desde la primera compra que aún sigo utilizando y están en perfecto estado, entonces son de muy buena calidad para ser tan económicos. Si ustedes tienen la posibilidad de comprarlo la verdad se lo recomiendo, las mascarillas son geniales, tienen unas mascarillas que son como dupes de marcas muy conocidas, pero son súper buenas, en serio dejan la piel súper bien, me encanta como les dije la BB Cream, tienen unas paletas de sombras que tienen una pigmentación que uno dice, Dios mío, o sea, cuesta tan solo un dólar, trae aproximadamente 4 a 6 sombras y 3 o 4 de ellas funcionan bien, entonces uno dice, es demasiado económico para ser tan buena. Los rubores por ejemplo son súper buenos, los iluminadores también, entonces es una marca en serio que es una opción genial, pero una persona que quiere comenzar en el maquillaje, que quiere adquirir muchas cositas y que no tiene mucho dinero tal vez para comprar algo de marca renombrada en su país. Mi experiencia con esa marca ha sido demasiado buena, la verdad es una excelente tienda, ojalá me patrocinaran, sería súper feliz, pero no, en realidad ese video no es patrocinado, pero sí se la recomiendo porque a mí me ha pasado que en un principio fue muy difícil conseguir maquillaje. La verdad, yo no tenía una capacidad económica muy alta, pues no es que la tenga ahora, pero sí puedo permitirme comprar más cositas y esta tienda no deja de ser una opción para mí para descubrir nuevos productos y poder jugar con ellos con la tranquilidad de que no es un producto costoso que si no me gustó perdí demasiado dinero. Así que en serio es una página genial, se la recomiendo, el envío a su hogar ya no es tan costoso, se han modernizado demasiado, los envíos internacionales son muy económicos y por lo general uno no tiene que pagar costos de aduana, obviamente si siguen las reglas que tiene cada país. Así que seguiré comprando en esta página por muchos años porque la verdad me fascina. Y bueno, si les gustó este video espero me den manita arriba, si eres nuevo no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!